Continúa la buena actividad del buceo y snorkel en la isla, sin embargo hay muchas quejas de turistas nacionales y extranjeros que han sido defraudados por prestadores de servicios turísticos que se encuentran en Playa del Carmen, los cuales venden tours o paseos en lanchas. Sin embargo, al llegar a Cozumel se dan cuenta que los engañaron, lo que está generando una mala imagen turística, manifestó Miguel Camal, gerente de una casa de buceo en Cozumel. Esto es algo que ha pasado desde hace mucho tiempo y yo creo que no hay autoridad que pueda resolver ese caso, eso escuchamos uno de esos dos, tres casos al día, al día, que gente de repente compra los tours ahí en Playa del Carmen y cuando vienen aquí no hay quien les responda por eso y pues más que nada por eso se da la queja y a fin de cuentas los que quedan mal son los prestadores de aquí, que supuestamente les tienen que dar el servicio cuando en realidad pues todo eso se viene orquestando desde Playa del Carmen. ¿Es fraude? Sí, le podemos llamar fraude, porque pues en Playa del Carmen les venden el servicio y aquí el que supuestamente les debe dar el tour pues no tiene conocimiento de eso, entonces de cierta manera sí es un fraude porque en realidad el turista pierde dinero, tiempo y a fin de cuentas le sale lo doble porque si quiere aprovechar el tour pues tiene que pagar otro dinero para poder pues irse medio satisfecho porque pues prácticamente la otra mitad pues se queda con ese mal sabor de boca por el tour que no le dieron por la compañía original. Y es una mala imagen turística. Exactamente, eso nos trae pues precisamente eso, esa mala imagen como isla, como polo turístico. En cuanto a la actividad dijo que los porcentajes siguen siendo buenos, indicando que después del buceo, el snorkel y las visitas al chelito es la segunda opción en los turistas. Al servicio de buceo estamos todavía con muy buena afluencia, diría que bueno ha bajado poquito, un 80% pero es una muy buena cantidad, todavía tenemos turistas que todavía requieren del servicio y en cuanto al snorkel pues el snorkel también creo que es un poquito gente o turistas que requieren de ese servicio más que el buceo puesto que viene gente de Playa del Carmen a pedir los servicios del cielo, el cielito que es una de las atracciones que tenemos aquí en Cozumel. Después del buceo sería la segunda más requerida por turistas tanto nacionales, internacionales y locales incluso.